Todo comenzó cuando llegué a vivir a la ciudad. Era como estar empapado en un día de lluvia. Yo apenas lo recuerdo. Tengo tres secretos en mi vida. Y desearía poder compartirlos. Nuestro papel es expulsar a los residentes no deseados. Usando todos los métodos posibles. Atormentándolos para que abandonen esta existencia. ¡Muchera! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.